Me llega esta información para verificación y acción de las autoridades, por Paloma Valencia a través de su cuenta de x arroba palomavalencia l, emitido a las 6 y 37 de la noche del día 15 de mayo de 2024. En la pinca que fue de los Medina, ubicada en la vereda Llanobuco, resguardo indígena de Huila, sector de Caloto, municipio de Paez Cauca, se tiene conocimiento del adoctrinamiento de un grupo de 200 niños de aproximadamente 12 y 14 años de edad, que fueron reclutados por los disidentes de las FARC, integrantes de la compañía Dagoberto Ramos Park. Es de indicar que estos bandidos movilizan a estos niños en camionetas blindadas que fueron robadas a UNP en ese sector, donde son vistos portando un pequeño bastón en madera simulando un arma. Muchas veces los llevan a las veredas San Miguel y Cachuque. Igual forma, se conoce que muy cerca de la pista de aterrizaje, en el sector norte de la pista hay una base común utilizada por los bandidos donde llevan personas de la Plata Huila, y sus alrededores los asesinan y los entierran. ¡Gracias!